Vean cómo le quito a Pedro sus Fruity Pebbles. Yo soy Jaime Rocha y estoy aquí para gozar. Sería sabor a frutas delicioso de verdad. Si quiero Fruity Pebbles, lo tengo que engañar. Si quieres Fruity Pebbles, me tienes que engañar. ¡Henano! ¡Y aquí! Fruity Pebbles de Post Nutri. ¡No sí! ¡Ya va, 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 delicioso!